Domingo por la mañana Y estamos preparando algo de desayuno Son las 10 y media de la mañana Es súper tarde Es súper tarde Comparado con cuando no me he levantado Yo he despierto desde las 6 y media a las 7 Y Pau lleva despierto desde las 8 y poco Hemos estado llamando a algunos amigos Luego también lo hemos publicado en Instagram Y ha sido un subidón Pues eso, como lo que os decía en vídeos anteriores Como quitarme el peso encima Contároslo y luego ver todo el cariño La acogida, todos los mensajes de gente Pau escribiendo que nos siguen desde Chicago Que ilusión Bueno, mucha gente diciendo que no se lo esperaba para nada Mucha gente diciendo Que están embarazadas Y que se lo olían Que en los últimos vídeos se me notaba Déjame en los comentarios que se me notaba Me hace gracia que digáis eso Literal, aunque yo pensaba No se me ve porque la ropa es ancha O no sé Tenía miedo de que me lo pillase Y por si me quedo sin aire O si me veis demasiado cansado Yo qué sé, no lo sé O si porque pensáis que es hora No lo sé No sé por qué os podéis pensar que estaba embarazada Así que me interesa saberlo Dejádmelo en los comentarios Los que lo veáis venir Y nada, un montón de mensajes súper bonitos Súper agradecidos Yo sigo en pijama Ahora me vestiré Pero antes vamos a desayunar algo Que como he dicho en Instagram Por aquí tenemos hambre Ana, yo en el restaurante Yo me pedí un coco para beber Y literal te lo podías llevar Y esta mañana estamos sacando toda la carne Del coco tailandés Buenísimo Este no lo ponen en el sitio En el que íbamos en la otra casa A desayunar siempre, ¿verdad? En los bowls Ponían carne de coco tailandés Por eso yo me lo he hecho de chocolate Porque quiero a ver que A ver si me recuerda que me pedíais Buena idea No, 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 no Ha pasado un buen rato Hemos empezado con la mesa Porque hay que darle tres capas Una capa, lijar Otra capa, lijar Otra capa Y ya el sellador este Entonces hemos decidido empezar Hoy me he puesto estos vaqueros Que ya sin ponérmelo Desde que fui a Las Vegas con mis padres Ahí estaba embarazada No lo sabía Y hoy he decidido ponerme esto Porque tal cual Me lo puse así en Las Vegas Allí me lo puse con las botas negras Molaba un montón No creo que me ponga las botas hoy Porque hace un buen día de calor Por eso me he puesto tirantes Y me he puesto vaquero Y nada, voy a maquillarme un poco Os prometo que ha sido el domingo Menos productivo De la historia De que desayunamos súper tarde Hemos estado con el teléfono Padre, madre, amiga o familia Toda la mañana con el teléfono Ahora no hemos puesto con la mesa Y yo ya digo Me voy a quitar el pijama Porque ella suele quitarme el pijama El plan es esta tarde Ir a alguna tienda Darnos una vuelta Porque me quiero comprar un bikini Porque el mes que viene Nos vamos por ahí Y quiero tener algún bikini Y siento que mis bikinis Este ha sido uno de los mayores cambios En mi cuerpo Quiero ver Si me puedo comprar un bikini Así que Nos vamos al centro comercial seguramente De los rizos que me hicieron ayer Queda como entre poco Y absolutamente nada Hemos cambiado el plan del bikini Por ir a UCLA Que es la universidad de California En Los Ángeles Súper famosa Era, pasó súper bajo, ¿no? Sí, estaba en el aeropuerto Estaba en este ritmo Íbamos a ir a ver el campus de la universidad Me hace muchísima ilusión Porque es un plan que hemos querido hacer siempre Pero que Como que nunca nos habíamos acordado de hacerlo ¿Sabes? Como no hemos visto los carteles Como tenemos que ir Pero luego nunca nos hemos acordado Ni cuando me dio padres Ni visitas Ni historia Así que vamos a ir ahí Se va a venir Marina también Y antes de eso Vamos a ir a Tocalla Y vamos a comer ahí Estas son casi las 4 de la tarde Se ha pasado el día volando Pero Eso Queremos comer algo Antes de ponernos En ruta de andar Soya no tenía nada que hacer Nosotros tampoco Y nos hemos apuntado Todos al mismo plan Una cosa fuerte Es que además Esto está cerca De Beverly Hills De Bel Air Y todo Y hay un montón de mansiones Incluida la de Madonna E incluida Muy famosa esta casa La mansión Playboy No, Marina no va a comer La Marina viene aquí No hay que te vaya a dar antes La ensalada de Pau Yo siempre la ensalada taco Y unas pancitas para montarme Y siempre nos pedimos La salsa Fuera Porque a ellos les ponen Muchísimas salsa Las ensaladas Hemos terminado de comer Y hemos venido a UCLA A la universidad Y justo es fin de semana Y justo es fin de semana De graduaciones No sabemos si hemos llegado A tiempo para la celebración Pero está todo tinglado Montado Los puestos Vendiendo flores Un montón de familias Luego justo había música En directo No sé si la habéis oído Todas las sillas aquí Aquí detrás El puestecito este Que vende como regalito Esto es fin de semana De las graduaciones Y encima veamos Show Este sitio es muy famoso Y era un sitio Que durante la pandemia Se venía la gente Aquí a las esplanadas Porque hay muchas esplanadas Tipo esta A tumbarse Y a estar como Separados Mirad que barbaridad de campo O sea Todo esto Todo eso Que ahora está lleno de sillas Donde lo he grabado antes Ahora estamos de camino A la casa Playboy A ver dónde está De todas formas Es la de detrás Esta es Pero no se ve Aunque no se ve Fue construida en 1927 Y vendida en 2016 Por 100 millones de dólares Y actualmente No opera como casa Playboy Pero vamos Que en su momento Pues sí Pero se veía o no se veía Yo no me he bajado Tengo dos de pie Y no puedo Mira que casa A la izquierda Y mirad que casoplones Tienen los vecinos Tienen los vecinos Tienen las puertas Tienen los vecinos Y están conmigas Y están conmigas Y están conmigas De todas formas Gracias Y están conmigas